¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Acá a la pantalla? No, es broma ¿Qué pasa mundo? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy voy a hablar, hoy vamos a hablar de un tema Que me ha llamado la atención bastante Se trata de un anuncio de navidad de campo frío Voy a explicar la parte de los vídeos O sea, la parte principal del vídeo es de las ideologías de este grandioso mundo Las ideologías totalmente contradictorias entre una persona y otra persona O sea, entre un hombre o una mujer o entre un hombre y otro hombre Una antitaurina y otra amante de los toros Pues se pelean entre sí, pues diciéndole ¡Asesino! ¡Asesino! Y la otra, protestante O también tenemos políticos en plan diferentes ideologías políticas Como tú eres del PP, eres de derecha, eres de izquierda Y cosas de estas Que al final engloban un conflicto de que pensamos diferente Y por eso estamos condenados a chocar Condenados al fracaso, como dirían Muchos ¡Muchos! Pues... Españolista Independentista Madero Manifas Taurina Antitaurino Dice el anuncio que en este mundo, por así decirlo Las personas que pensamos diferentes están condenadas al fracaso Por así decirlo, a chocar En parte estoy totalmente de acuerdo Porque es lo que se ve día a día En este gran mundo Pero no tan grande en ese aspecto Ya lo he comentado en un vídeo anterior Ya de hace ya tiempo De la sociedad Reflexión de la sociedad Pienso que tienen mucha razón En esa parte del vídeo De esa parte del anuncio Pero también Mucho más adelante van explicando Por qué O sea, por qué le gusta la tauromaquia No soporto los toros Lo que es la corrida de toros Lo que es la fiesta taurina No la soporto Desde niña He nacido en mi casa viendo toros Entonces Soy taurina Cien por cien Es lo que hay Ya desde pequeño Cuando te bautizan O cuando no te bautizan Ya eres ateo, cristiano Budista Musulmán Etcétera, etcétera Entonces Englobamiento religional Que también chocan Pero A ver En la parte Yo cuando vi el anuncio Me quedé Básicamente Impactado Dejé de lo que estaba haciendo Y me puse a Ver el anuncio Por primera vez en la tele Y me llamó bastante la atención De ahí que lo estoy comentando Señores Y la verdad que Vale la pena Y ojalá Sinceramente Pensaran así mucho Lo que engloba esas frases Que me llamaron bastante la atención Son Yo Pues En plan Las diferencias Como comenté antes En la frase Ya nos llevan a un conflicto En plan Ser diferente Nos lleva a un malentendido Y que vamos a chocar Y que vamos a Pelear También También lo que me llama la atención Pues que Unas parejas Reales O sea Que salen en el anuncio Supuestamente Dicen que son reales Vamos a creerlo Vamos a tener un punto de confianza O sea Demuestran que no Que las diferencias Se pueden superar Y está clarísimo Aquí todos ponemos nuestra parte Nuestro granito de arena Y se supera De sobra Pero Mucha gente Se cierra en banda Y solo es su idea Su idea Su idea Su idea Y Así no se puede avanzar En esta sociedad Está clarísimo Que también dice una frase Al final De que Nadie te quite O sea La idea De que Tu idea de la cabeza Que se puede O sea Que pueden congeniar Con alguien Y pues entendible Tanto la de él Como la tuya Que no dejes de ser como eres Porque este te diga No Tienes que ser de Del Madrid Y Tú eres del Barça Desde pequeño Pues no Pues sigue siendo del Barça Porque son Es tu idea Y Es tu gusto Tan simple Como el hecho De Como vestir Si tu quieres ir En pantalón azul Celeste Fosforescente Pues Vas en pantalón azul Celeste Fosforescenta No tienes que ir Con pantalones Agustados Negros Campanas Porque este Te diga Esto es así Y porque le gusta Ese Si a ti te gusta Ir así Vete así Porque en este Mundo somos libres Por así decirlo Y podemos hacer Hacer unos límites Vale Vamos a hacer lo que nos dé la gana Prácticamente Yo creo que O sea En otros países También La idea De que tenemos aquí en España De la libertad Que tenemos Es muy O sea Que la cultura De cada país Es un mundo Y aquí La cultura Es de esta manera Y esta manera De pensar Es aquí Pero a lo mejor En otro país Es totalmente distinto O sea Que La verdad Es que me llamaría La atención O sea Me llamaría la atención No me da curiosidad De conocer Cultura De otros países En plan En aspectos De yo que sé Salir a la calle Las mujeres En otros países Tienen que ir acompañado Del hombre Y aquí no Aquí pueden salir Cuando les la gana Pues Aquí me parece Me parece bien A ver No vaya a haber Malentendido Pero Me llamaría la atención En aspectos de aquí Que son normales Por así decirlo Y aquí no O allí sí Allí son normales Pero aquí A nosotros nos chocan Pero son sus ideas Son su religión En su manera Y hay que respetarlas Que puedes estar de acuerdo Vale Que no estás de acuerdo Vale Estás en tu pleno derecho Pero Respeta Porque si son así Por una cosa Aunque no lo entiendes Aunque puedas justificar O sea Aunque lo puedas entender Y compartirlo O entenderlo Y no compartirlo Pero Es un mundo Y nada mundo El anuncio Es que lo vi Y fue en plan Tengo que comentarlo Nunca he comentado Un video en mi canal No sea un video Que haya visto Los ojos Y me dio gana De hacerlo Y espero que les guste Esta temática Esta temática Sensual diferente Y Bueno mundo Espero que les haya gustado Denle a me gusta Aquí abajo Aquí abajo Hay una manita aquí Prueben a darle Ahí 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 Y Suscribanse ¡Suscríbete!